El homicidio de James Bulger golpeó al Reino Unido. Los brutales homicidas tenían solamente 10 años. Se llevaron al niño de compras y lo martirizaron hasta quitarle la vida. Se los juzgó como adultos y fueron condenados a prisión el 24 de noviembre del 93. Salieron en libertad a los 18 años y uno de ellos cayó nuevamente preso por el gusto que tenía hacia los menores de edad. El otro convirtió su vida en un total enigma. Hoy te voy a contar la historia de dos niños que terminaron con la vida de James, un bebé de dos años. Dennis tenía que pasar por la carnicería. Era viernes y quería ver qué comprar para cocinar el fin de semana para su familia. Soltó por un momento la mano de su hijo James de dos años que estaba parado junto a ella y se centró en el vendedor que la atendía del otro lado del mostrador. Ese 12 de febrero del 93 hacía frío. El termómetro marcaba a los 7 grados celsius, pero dentro del centro comercial a unos 7 kilómetros de la ciudad de Liverpool, esto en Gran Bretaña, estaba muy agradable. Mientras Dennis elegía el corte, sacaba el dinero de su billetera y pagaba, pasaron 3 minutos. De las 3.37 de la tarde a las 3.40. Cuando Dennis volvió a bajar la vista para buscar la mano de James, ya no lo encontró. Miró a su alrededor y tampoco lo vio y entró en pánico como cualquier madre lo haría. James Bulger tenía dos años cuando fue secuestrado por dos niños de 10 años en un centro comercial donde se encontraba con su mamá. Se estaba consumando el caso que horrorizaría a Gran Bretaña y al mundo durante décadas. Cuando ella se desespera, solo han pasado 3 minutos. Pregunta a todos por su hijo, nadie lo ha visto. Se dirige al agente de seguridad del centro comercial y ellos vocean al niño, pero nada. Veinte minutos después, la policía ya está involucrada. Las cámaras del lugar, las cámaras del circuito cerrado, que en aquel entonces no eran muy claras pero las retocaron, muestran al pequeño James irse de la mano con dos chicos, esto a las 15.43 cuando se ve a los tres menores salir del lugar. En las imágenes se observan a dos niños que se acercan a James a las 15.38 y a las 15.41 las cámaras lo captan caminando tranquilamente por la galería principal. Cuando los noticieros dan la noticia de que un niño pequeño ha desaparecido dentro de un centro comercial, las familias británicas se espantan, sienten que ese niño pudiera ser uno de sus hijos, pero los padres de James en este momento están tranquilos, ya han visto que los secuestradores no son adultos sino solamente otros niños, sin saber el grado de maldad que ellos tendrían. Dennis y Ralph Bulger se convencen de que todo saldrá bien, se trata solamente de una travesura. Después de un viernes y sábado frenéticos para la familia y la policía llegó el domingo 14 de febrero. Ese día lamentablemente se encontró a James sobre las vías de la estación abandonada. El encargado de comunicarle a Denise la noticia fue el detective a cargo de la investigación. Pero la pregunta que todos se hacían era ¿Quiénes eran esos chicos de las imágenes del circuito cerrado? Fue una mujer que había visto el vídeo en la televisión la que aportaría los nombres. Era una maestra que había reconocido en esas figuras borrosas a dos alumnos suyos, muy problemáticos que justamente el viernes 12 habían faltado a su clase. Dos días después de haber encontrado el cuerpo, ella se presentó en la estación de policía y dijo que eran John Benavos y Robert Thompson. Los dos secuestradores que todos habían visto en la televisión. Te vuelvo a repetir solamente tenían 10 años. La policía se dirigió a los domicilios de Benavos y de Thompson donde descubrieron sangre y pintura en su ropa y zapatos. Los habían encontrado. Déjame te cuento un poco qué fue lo que pasó ese día. Aquella tarde James se alejó de su madre siguiendo a estos dos niños. Entretenido los siguió hasta afuera del centro comercial. Al principio lo llevaban de la mano pero poco tiempo después comenzaron los ataques. Cuatro kilómetros de terror a través de Liverpool. En su camino lloró pidió por su madre pero a cambio recibió patadas y golpes. El niño iba agotado. Esos chicos lo llevaban a rastra. Cuando pasaron por el canal de Leeds en Liverpool a unas cuatro cuadras del centro comercial lo empujaron con fuerza tirándolo de cabeza sobre el pavimento. James se lastimó la cara. Se hizo un enorme hematoma en la frente. Desconsolado tuvo que seguir caminando. Benavos y Thompson le pusieron un gorro para que no se le viera su cara lastimada. Los captores se reían de él y la gente que los veía pasar que fueron alrededor de 38 personas los testigos que poco o nada hicieron pensaban con digamos inocencia que estos tres niños eran hermanos peleándose. Días después estos testigos se les podría decir que fueron cómplices de un homicidio que con la intervención de un adulto podría haberse evitado. Con el correr de la noticia aparecieron los arrepentidos. Un hombre contó que vio a Thompson pegarle una patada en las costillas al más chico de los tres. Les preguntó qué estaba pasando pero ellos se zafaron diciendo que eran hermanos. Aquí voy a hacer un paréntesis. El que sean hermanos no quiere decir que esté bien que le den una patada en las costillas. No sé, es un poco extraño. Una mujer mayor observó llorar a James y también los encaró. Pero otra vez los chicos más grandes mintieron. Le dijeron que lo habían encontrado perdido. Ella les propuso ocuparse y llevarlo a la estación de policía pero cuando le pidió a otra mujer que cuidara de su propia hija la respuesta de esta otra mujer condenó a muerte a James. Le dijo que ella no podía cuidar de su hijo porque tenía un perro que era muy peligroso con los niños. Benavos y Thompson siguieron su camino y se metieron con James en un par de negocios. Robaron pintura azul para maquetas, un muñeco troll y unas baterías. En un local de mascotas el dueño ya conocía a los niños problemáticos y los corrió. Pero Benavos antes le dijo que James era el hermano menor de Thompson. Mentiras y más mentiras para seguir martirizando a James a su gusto. Cuando llegaron a una estación de tren semi abandonada pasó lo peor. Lo golpearon con ladrillos y piedras. Le arrojaron la pintura azul en los ojos. Le patearon la cara que por cierto le quedó marcada el zapato en la mejilla. Luego saltaron sobre su cuerpo lastimándole la mano y las costillas. Le metieron pilas en la boca y le tiraron encima de la cabeza una barra de hierro de 10 kilos que le provocó 10 fracturas más. Luego para terminar colocaron a James atravesado sobre las vías del tren y le taparon la cara con escombros. El tren pasó y ya te imaginas qué fue lo que sucedió. El patólogo forense determinó que James tenía 42 heridas. Eran tantas que dijo no poder determinar cuál de todas ellas le había quitado la vida primero. Además creyó haber connotaciones de abusos en el caso ya que el cuerpo había aparecido sin pantalones, sin ropa interior, sin calcetines ni zapatos. James Pulger había sido secuestrado, martirizado y le quitaron la vida dos chicos de sólo 10 años. En Gran Bretaña no se hablaba de otra cosa. De los vídeos recuperados se deduce que habían estado un buen rato tratando de atrapar a algunas víctimas antes de elegir a James. Al ser detenidos el primero en confesar fue John Benavoltz. Yo lo maté. ¿Qué le dirán a su mamá? ¿Le pueden decir que lo siento? Se mostraba inquieto y gritaba histéricamente que quería que le quitaran la ropa porque olía a bebé muerto. Robert Thompson en cambio fue frío, negó todo, pero se delató dando detalles de lo que llevaba puesto James Pulger esa tarde. Thompson impasible preguntó si habían llevado el pequeño al hospital y preguntó si lo habían podido revivir. La prensa lo bautizó como el chico que no lloraba. En ese entonces se convirtió en el pequeño más odiado por la opinión pública de su país. El 20 de febrero del 93 fueron acusados en la corte juvenil de South Sefton y quedaron bajo custodia policial. La ira y el horror dominaban a la opinión pública. Las familias de los acusados tuvieron que mudarse para huir de la gente que los hostigaba constantemente. El primero de noviembre del 93 comenzó el juicio que se prolongó durante tres semanas. Se los juzgó como adultos porque hicieron crímenes de adultos. A los niños los tuvieron que sentar en un banco más alto de lo normal para poder ver lo que ocurría. El fiscal sostuvo la idea de que deberían ser juzgados como ya te decía como adultos. La corte consideró que eran lo suficientemente maduros para saber que lo que habían hecho estaba muy mal y era bastante grave. No en vano habían intentado disimular sus actos con mentiras. Denise, la mamá de James, no asistió prácticamente al juicio porque estaba en la recta final de su embarazo de Michael y revivir los crudos hechos eran totalmente desaconsejables. El 24 de noviembre del 93 Benables y Thompson fueron declarados culpables. Se habían convertido en los convictos más jóvenes en la historia moderna de Gran Bretaña. Un juez pidió un mínimo de ocho años de cárcel y autorizó que sus nombres fueran revelados. Esto último fue muy criticado. El diario Dazon comenzó una campaña con una petición para aumentar la pena y juntaron 280 mil firmas. La presión tuvo éxito y en julio del 94 se anunció que los culpables pasarían al menos 15 años en prisión. Pero la apelación y las diferentes opiniones de los letrados y la justicia fue moviendo ese límite. Luego de la sentencia, Robert Thompson fue recluido en el centro de seguridad y cuidados Barton Moss en Manchester. A John Benables en Merseyside, demasiado cerca de los Bulger. A John Benables sus padres lo visitaban periódicamente y la madre de Thompson iba cada tres días. Ellos tuvieron educación y supuestamente, entre comillas, rehabilitación. Y ahorita te digo por qué, entre comillas. Un equipo de psiquiatras contratado por los abogados de los Bulger determinó que Thompson encajaba en el perfil perfectamente de un psicópata. No demostraba ningún remordimiento. Finalmente, en junio del 2001, poco antes de cumplir los 19 años, fueron liberados y se les proporcionó nuevas identidades. Como ningún país quiso recibirlos, por obvias razones, se optó por mudarlos a sitios secretos dentro de Inglaterra, con el mismo tratamiento que se les da a los testigos protegidos. Se les inventó una nueva vida con historias clínicas, pasaportes y seguros. Eso sí, las autoridades les impusieron algunas condiciones. No podían acercarse a la familia Bulger ni a la zona donde vivían y debían reportarse a los oficiales. A la prensa se les prohibió divulgar sus nuevas identidades y sus ubicaciones. La gente en Liverpool tomó la calle para mostrar su total desacuerdo con esta decisión. Estaban en contra de la liberación y también de la enorme cantidad de dinero que se gastaba en ellos. El gobierno británico habría gastado unos 4 millones de euros desde 1993. En ese tiempo, los especialistas debatían las causas que habían llevado a Benavos y Thompson a cometer el crimen. Culpaban alternativamente al pasado, a las familias de los acusados, a las malas compañías, a las películas violentas de moda. Pero para otros eso no era suficiente explicación, porque no toda familia disfuncional o violenta crea asesinos, ni todo adicto a películas violentas resulta ser un torturador. ¿Era una sola causa o había causas múltiples? ¿Podían las películas ser incitadoras? ¿El crimen era el resultado de mentes patológicas y perturbadas o de niños que crecieron en ambientes hostiles? Las respuestas y las preguntas eran más bien conjeturas. Durante la investigación se comprobó que la película de Chucky, la 3, era uno de los vídeos que el padre de John había rentado meses antes de los asesinatos, pero no se pudo comprobar si John las había visto. Aún así, las similitudes con algunos elementos del crimen crearon la teoría de que los chicos habían copiado la forma de actuar de Chucky. En el interrogatorio, los niños habían dicho que el filme los había inspirado. Pero vamos a centrarnos un poco en John, el hombre al que le gustaban los menores de edad. John Benavos nació el 11 de agosto del 82 en el seno de una familia compleja. Padres divorciados, maltratos en la casa y hermanos con discapacidades. Los celos por la poca atención que recibían harían estragos. En el 91 fue expulsado del colegio por sus conductas contra sus compañeros. John pasaba jueves y domingo con su madre y el resto de la semana con su papá. En el 2000, un equipo de psicólogos, cuando Benavos ya tenía 17, concluyó en un reporte que el riesgo de que reincidiera era bajo y que tenía altas posibilidades de rehabilitarse, pero se equivocaron. Benavos salió libre, pero recayó. Cuando en 2001 recobró la libertad, comenzó a beber y a tomar o ingerir sustancias ilícitas. También, y lo más grave, es que distribuía no por infantil, y también visitaba la región prohibida donde vivían la familia de James. Dennis, espantada ante la posibilidad de que sus hijos se toparan con él, en alguna ocasión dijo, muchas veces pudo estar en contacto con cualquiera de mis hijos, incluso cruzarse con Michael. En 2008 fue arrestado nuevamente por estar alcoholizado, por posesión de polvito blanco, esa sustancia ilícita, y por provocar disturbios y peleas. En 2010, cuando un policía llegó a su casa, lo encontró enloquecido intentando romper con un cuchillo y un abrelatas el disco duro de su computadora. El policía se percató de que algo no estaba bien y optó por llevarse las computadoras. Ahí encontraron un total de 1,170 fotos de no por infantil con menores de entre 2 y 7 años, que eran abusados por adultos. Volvió a la cárcel y en mayo del 2011 se le otorgó otra vez el beneficio de cambio de identidad, porque su foto había sido expuesta en las redes como una persona que le gustaban los menores de edad. Benavoz volvió a las calles y en noviembre del 2017 volvió a ser detenido por posesión de no por y él admitió los cargos. Benavoz fue condenado a 40 meses de prisión. Hoy Benavoz está nuevamente en condiciones de pedir la esclaración, que no sé qué es lo que la policía espera para ya no dejar salir a esta persona. ¿Acaso que vuelva a quitarle la vida a otra persona? Ahora nos vamos con Robert El Frío. Por este lado, Robert Thompson, nacido el 23 de agosto del 82, se mostró durante el juicio como un pequeño imperturbable, una persona muy fría. En el colegio tenía fama de matón y mentiroso compulsivo. A los ocho años pasaba gran parte de su tiempo en la calle con delincuentes. Era el quinto hijo de siete hermanos. Su padre, que era golpeador, dejó a su madre, una alcohólica, cuando tenía cinco años. Una semana después la casa se incendió en llamas y Ann, la mamá, intentó quitarse la vida. Robert Thompson y John Benavoz eran muy amigos y encontraban placer en hacer sufrir a los animalitos. Sus vecinos contaron haberlos visto hacer maldades a los pájaros con un rifle de aire comprimido o atar por la cola a un conejo en las vías del tren. En el colegio robaban a sus compañeros y eran la dupla infantil que estaba escalando en maldad bajo el comando de Thompson. Thompson, al contrario de Benavoz, se las ingenió para que se trascendiera lo menos posible su vida luego de su liberación. Pareciera que no ha reincidido o al menos muy poco se sabe de él. En el año 2006 conformó una pareja homosexual estable, quien supuestamente sabe la verdadera identidad de esta persona, y se asentó en el noroeste de Inglaterra. Después se dijo que el motivo del crimen de James sería por celos de Thompson sobre su hermano menor. Se cree que el parecido físico entre el hermano menor de Thompson y James era muy grande. Misma edad, mismo aspecto, mismos ojos azules, mismo pelo rubio, pero un parecido podría ser el motivo de este crimen tan atroz, no lo sé. Denise, que logró ubicar a Thompson en 2004 y no se animó a confrontarlo, asegura que al ver a esta persona el odio la paralizo y dijo que no lo perdona, porque perdonarlo sería traicionar a James. Comento que ella, como te digo, nunca los perdonará, ni aunque se esté muriendo. El detective que en aquel entonces entrevistó a los asesinos dice hoy, No olvidaré nunca cuando los interrogué por primera vez, sentí que estaba viendo al demonio en sus caras, me di cuenta de que Thompson estaba a cargo, pero lo habían hecho entre los dos. Si no los hubiésemos encontrado, me temo que hubieran vuelto a quitarle la vida a otra persona. Eran pura maldad. Ya en el presente, en marzo del 2019, Ralph Bulger perdió otra batalla. Quería que se levantara la orden de anonimato para la identidad de John Benavos, pero se le negó. Se pregunta enojado cuántas veces más deberá ese hombre poner en riesgo a la población infantil para que pueda ser identificado. Y aquí le agrego yo para que no lo dejen salir. El 12 de febrero del 93, Benavos y Thompson no solo le quitaron la vida a James Bulger. Ese día, gran parte de la sociedad inglesa enterró también el tradicional concepto de inocencia. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Pepe Misterio MX, en Facebook, en Youtube como Pepe Misterio y en Twitter como Misterio Pepe. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Cerecero y esto es Pepe Cerecero y esto es Pepe Cerecero. Pepe Cerecero y esto es 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 Pepe Cerecer